...patriotas, por supuesto, de manos de Josimar González, bienvenido a Josimar. ¡Volume, volume! ¡Súperle! Oye, por favor, tiene, ah, tiene claricitas, por favor. Con sabor, con sabor, comenzamos la semana, por favor. Con sabor, porque es la mejor manera de hacer la comida rica. Claro, con harta picante. Así es, causa patriota. Ajá, es una causa sencilla y rápida para hacer en casa y súper económica. ¡Qué bueno, porque la gente ahora quiere comer rico, pero quiere comer descanso. ¡Bien barato! Vamos entonces, en pantalla van a aparecer los ingredientes. Ahí están los ingredientes en la pantalla, tenemos la causa prensada, la papa prensada. La papita amarilla, saltochada y ya aplastadita. Le agregamos sal, un poquito de sazonador. Sazonador. Y agregamos, como la bandera es roja, obviamente hacemos... Vamos a pigmentar nuestra papa, entonces. Claro, con rocote, hemos agregado a rocote y le hemos licuado con un poco de aceite. A rocote con aceite y ahí está. Ahí está. Hacen esta cremita y va directo para la papa amarilla, zancochada. Entonces, mezclamos y esto le va a dar el color. Ahí está, miren, ah. Empezamos a pasar con mucho cariño. Ahí está. Ahí no saca la mano de mí, que meta la mano. Ahí está. Corrimos, corrimos. Así cociera a Yosimar todos los días, ¿ah? Claro. Si quieres tú bailar, si quieres aprender, debes cañar la mano y después sacarlo bien. Vamos, que te bastes. Vamos, que te bastes. Mi tía Lucila. Mira cómo queda. Ahí está. El color rojo, obviamente. Ahí está. Le agregamos limón. Limoncito. Toca de acidez. Claro, limón, limón. No puede faltar nuestro limón. Limoncito para darle toca de acidez a la causa. Claro, tiene que ser. Qué rico. Seguimos amasando entonces. Empezamos a... Miren el color, ve. Ya está. Claro. ¡Uy! Está jugada, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, miren, dividimos en... En bolitas. Ahí está, en bolitas. Y después se va a dar la figura. Espérenme. Claro. Con paciencia, con paciencia. Queremos en... Ahí está. Ahí está. Miren, ¿ah? Está fácil, ¿ah? No me ven que no lo van a hacer en casa. Esto se hace en casa rapidito, lo más. ¿Qué más? Para el relleno. Relleno, señora, señora, el relleno. Es un atún. 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 Un poquito de salsa, sazonador. Salsa, sazonador. Mayonesita. Mayonesita. Te voy a cuadradita. Te voy, aclaro, el crunch, crunch. Como tiene que ser. Ahí está el relleno. ¡Vale! Sa, 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 sa. Sí, no, es. Ya me dio sed, ya me dio sed. Hijito. Espere, 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 y este relleno que acaba de hacer lo vas a poner encima. Sí, encimita. Mientras lo colocas. Yo res... Paltita. Paltita. Falta. Con un poquito de mayonesa. Un poquito de mayonesa. Chicharrón de pota. Ahí está. Y para comer en este acabo, se le hemos hecho un charrón de pota. Chicharrón de pota. Que es súper económico. Y alcance para el partido para todas las mamis. La pota está económica, es que está económica, ¿verdad? La le ponemos encima. Ahí está. Y para acabarlo, su salsita criolla. ¡Claro! Su salsita criolla, como debe ser. Díganme ustedes si no lo pueden hacer en casa. Claro que lo pueden replicar. Y si en caso no lo pueden replicar, ¿o le está por ahí flojeritis? Bien flojeritis.